Está a punto de retumbar mis panas, esto podría ser o no ser un simulacro, repito, está a punto de retumbar, pana. Se ha reportado un momento retumbar, y no de nalgas amigos. Ha llegado el momento de hablar acerca del posible trailer anuncio teaser de la temporada final final de Attack on Titan que nos presentaría o tendría como evento principal el retumbar de la tierra. Como saben, nos hemos quedado a la espera del episodio 76 del anime que continuaría la trama que nos plantearon y que retomó Studio Mappa en formato de anime. Ahora, ellos han estado planeando estrenar el trailer del hombre motosierra Chansai Man o mejor conocido como el anime de Pochita. Miren que precioso es Pochita. Mirenlo ahí, todo mamadísimo como el Chems. Pochitas y Pochitas mataba gigantes y demonios por hambre. Pochita, Pochita, Pochitas. Y la verdad, la historia de Denji cazando a los demonios vale la pena de comentar en un Chansai Man hombre motosierra time. ¿Por qué? Porque todos tenemos un objetivo en esta vida, no morirnos vírgenes. Cuidado amigo, ¿ok? No es solo remojar la brocha por remojar la brocha o despeinar la cotorra por el aire de despeinarla. No, ya que en la película de Jujutsu Kaisen Zero exploraremos la maldición más grande de todas y también la más poderosa, el amor. ¿Qué pasaría si estuvieras unido a otra persona como el mito de Adán y Eva? ¿Qué pasaría si tu otra mitad no cumpliera su parte y estuviera atormentándote todo el tiempo por cumplir la tuya? Es decir, porque estés con ella, pero ya murió. Entonces, explora cómo el amor es una forma de una maldición horrible. Este es el borrador original de Gei Gutami que convertiría a la serie de Jujutsu Kaisen en una serie. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es lo único que había de Jujutsu antes de que se convierta o se serialice en lo que conocemos hoy día, por lo que está ubicado casi en el mismo universo. Es casi la misma historia, pero con leves cambios, rumores. Como siempre ocurre con este tipo de proyectos, hay animadores freelancers japoneses de otros lugares que trabajan en los estudios de MAPA. Pues bien, como pasó también con Attack on Titan, se ha dicho que hay muchos animadores que no quieren continuar con la carga de trabajo excesiva que se ha puesto sobre ellos con estos tres proyectos en los cuales también está Attack on Titan. Ahora, la duda es acerca de si veríamos a los titanes en CGI. Como hemos comentado, en la temporada de Final Season utilizaron a todos los titanes en CGI, pero de haber tenido el tiempo suficiente no hubiese sido esta la técnica predilecta. ¿Qué quiere decir esto? Que Studio MAPA no estaba contento con el CGI, fue solo por cuestiones de tiempo. Dicho todo esto, podría ser que los colosales del retumbar de la tierra fuesen animados con la tradicional. En el episodio 6 y 7 llegamos a ver titanes dibujados y detallados por parte de Studio MAPA. Incluso el titán de Armin Arlette destruyendo todo el puerto de Marley fue realizado y animado utilizando la técnica tradicional, ya quedado muy diabólico, muy extraordinario, muy de caminos. Se imaginan todo el retumbar animado de esta forma, únicamente con la música apocalíptica de Hiroyuki Sawano y de Kota Yamamoto combinada, el fin de los tiempos. O sea, es una pieza de arte la que nos espera del otro lado de los caminos, con los colosales avanzando y destruyendo todo. Entonces, pienso que parte del objetivo de tomarse el tiempo sería hacerlo y dibujarlo de manera tradicional, pero es solo mi opinión, lo cual llevaría más tiempo. De momento, solo se ha anunciado que sería para la temporada de invierno, es decir, finales o principios del próximo año 2022. Los proyectos que están más cerca son los de Chaisein Man y la película de Jujutsu Kaisen. Sin embargo, la película se maneja diferente. Ahora, ¿qué te parecería la posibilidad de una película del retumbar de la tierra o lo que sería Shingeki no Kyojin? Algo así como The End of Evangelion. Esto es simplemente una posibilidad, ya que en las páginas extra donde se hablaba acerca del universo alterno de Shingeki no Kyojin High School, pues veríamos a Eren, Armin y Mikasa viendo una película llamada Attack on Titan, lo cual abre la posibilidad, no una posibilidad siquiera de que el retumbar, el final tal cual, fuese una película o un largometraje extendido. Pero es veramente una posibilidad, lo más seguro es que continuemos con el formato de anime, ya que la serie ha llegado y ha continuado hasta ese punto. Es muy extraño que haya el brinco cuando ya sea el final. Sin embargo, ahí está la posibilidad con estas hojas extra dibujada por el maestro Hajime Isayama. Pero sí, en menos de 12 horas es el mapa stage en el cual vamos a tener toda la información de Jujutsu Kaisen, el final Attack on Titan y Chainsaw Man. Claramente hay más animes que están en este póster, pero pues lo importante del mapa stage o lo que nos tiene a todos al pendiente del live de YouTube que van a estar haciendo en menos de 12 horas, amigos. En menos de 12 horas ya tenemos la información de la nueva temporada de Shingeki, del anime de Chainsaw Man y de la película de Jujutsu. ¿Estás nervioso? Pues yo también. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento ya que todo se va a revelar mañana. Así que aténdose al canal, suscríbete, activa la campanita y te voy a dejar el link para que si quieres verlo en Takataka sin subtítulos pues puedes entrar al live de mapa a la hora acordada. Así que video todo esto, te espero mañana con toda la información en español para saber qué es lo que nos viene por parte de Estudio Mapa y por favor suscríbete al canal secundario. Gracias, nos estamos viendo muy pronto. Y únicamente es entrar al link, pícale en fijar recordatorio y te va a avisar antes de que empiece la transmisión en directo, ya que son varios anuncios y están por fila. Es decir, primero va el de Jujutsu, luego el de Shingeki, Zombieland Saga y demás. Es un evento largo, es por los 10 años de Estudio Mapa y pues en la descripción del directo van a estar toda la información que debes saber acerca de otros anuncios que a mejor te interese y cómo va a estar distribuido. Vamos a estar entrando a la transmisión en directo en el live. Por favor, si no has puesto tu foto, imagen de Shingeki no quiero en tu avatar, sería buenísimo que lo pongas. Y pues bueno, vamos a estar pendientes y nos vemos en la transmisión mañana, papus. Dale, tenemos una cita mañana, cabros, pero en ese canal, cuídate. Y de verdad, para mí o lo que yo considero son los dos proyectos en los cuales Estudio Mapa le va a meter más presupuesto y son los principales de este evento, son claramente Chance and Man y su trailer, la animación y todo lo que conlleva esta historia loquísima y Shingeki no Kyojin. Del resto, si son buenos mangas o no, son buenas series, alguien que lo haya leído te va a decir mejor. Pero desde mi manera de verlo, desde mi perspectiva, los anuncios más fuertes son el anime de Chance and Man, la nueva temporada de Shingeki y claramente la película de Jujutsu. Pero Jujutsu Kaisen, digamos que su película no es lo fundamental que tienes que ver, saber, etcétera. Simplemente es un dulce, un postrecito, algo para esperar ahí la nueva temporada después de tremenda estreno de la primera. Por lo tanto, quédate con que los dos proyectos fuertes van a ser los primeros que se van a anunciar, que son los de Jujutsu, perdón, va a ser el de Shingeki y después el de Chance and Man. Pero comenzamos con el anuncio de Jujutsu, la película, todo este dulce, este póster que va a ser la entrega de Gei Gutami, que recientemente se tomó una pausa, por lo tanto, habrá que ver qué pasa con Jujutsu. Pero quédate con que lo importante y lo fundamental es lo que estamos esperando los fans de Shingeki y de Pochita. Aguante Pochita, le hacemos el aguante a los Pochita fans también desde acá.